Ghost in the Shell de 1995 fue una innovadora obra maestra visual y uno de los animes más caros de producir de todos los tiempos. Su éxito ha dado fruto a una serie de spin-offs para la televisión, películas, videojuegos y próximamente una adaptación al cine norteamericano protagonizada por Scarlett Johansson. Yo soy Adrián y aquí les traigo 15 cosas que no sabía sobre Ghost in the Shell. Ghost in the Shell apareció por primera vez en 1989 como una serie de manga japonés. Y en 1995 fue adaptada al cine bajo la dirección de Mamoru Oshii. La película fue aclamada tanto por fans como por críticos, incluso llamando la atención del director James Cameron, quien dijo Esta es la primera película animada realmente para adultos que ha llegado a la excelencia literaria y visual. Esta película fue una gran influencia para los hermanos Wachowski al crear la trilogía de Matrix, incluyendo desde los ángulos de cámara, la manera en que los personajes se conectan al mundo virtual y hasta el tono filosófico y profundo de la historia. Al proponer la idea de la película al productor Joel Silver, se dice que los Wachowski le enseñaron la película de Ghost in the Shell y dijeron Queremos hacer esto, pero de verdad. Incluso una de las escenas de persecución de Ghost in the Shell fue recreada casi cuadro por cuadro en su película. Una de las diferencias que existen entre Matrix y Ghost in the Shell es, por ejemplo, que el código que podemos ver en la pantalla en Matrix no tiene ningún significado real. Por otro lado, en los créditos iniciales de Ghost in the Shell, el código que vemos en la pantalla es en realidad una representación de los caracteres de los nombres de los creadores de la película. Y en la escena en que aparece supuestamente el proyecto 2501, podemos ver código de programación real. Ghost in the Shell fue la primera película animada japonesa que se estrenó al mismo tiempo en Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Esto fue un intento de introducir a Occidente a la animación japonesa, e increíblemente la película fue más exitosa en el resto del mundo que en Japón. Si eres fan de Ghost in the Shell, es probable que conozcas muy bien el tema musical con el que inicia la película. Lo que quizá no sabías es que es una mezcla de dos estilos drásticamente diferentes. La letra es una plegaria nupcial en Yamato, idioma que se hablaba en Japón en la antigüedad, y la melodía es una armonía tradicional de Bulgaria, pero con notas oscilantes tradicionalmente japonesas. El compositor Kenji Kawai quería utilizar a cantantes tradicionales búlgaros, pero no encontró ninguno que aceptara cantar las extrañas notas japonesas en idioma Yamato. Así que terminó utilizando un coro con el que ya había trabajado en el anime Ranma y Medio. La adaptación al cine de Ghost in the Shell hace un excelente trabajo al contar la historia en el manga. Sin embargo, se tuvieron que realizar algunos cambios interesantes al personaje principal, la comandante Motoko Kusanagi, cuya versión en la película es celebrada por críticos y fans por rechazar los roles de género tradicionales. Los creadores de la película han explicado que su personaje es femenino pero no es mujer, y gran parte de su diálogo en la película es de naturaleza asexual. Sin embargo, su personaje en el manga es mucho más femenino, sexual, carismático y joven que su contraparte en la película. Hiroyuki Ojiura, quien diseñó al personaje en la película, decidió darle un cuerpo más viejo a Kusanagi para así representar mejor su edad mental más madura. Sus cómicas expresiones faciales en el manga fueron removidas de la película, ya que el director Mamoru Oji quería que Kusanagi provocara una sensación más robótica. Es por esto que Kusanagi casi nunca parpadea. El director Mamoru Oji estaba obsesionado con crear movimientos realistas en cada cuadro de la película, y esto incluía todas las persecuciones y enfrentamientos con armas en esta. Incluso llevó a su equipo de animación a la isla de Guam a disparar armas a diferentes superficies y materiales para ver cómo reaccionarían. Esta atención al detalle es particularmente evidente en la última escena de la película. El equipo se dio cuenta que no se producen chispas cuando se dispara un arma a una pared de piedra, y por lo tanto se animó de esta manera la mayoría de los balazos de esta escena. Masamune Shiro, creador de Ghost in the Shell, siempre quiso que su manga se llamara así, pero sus editores lo convencieron de utilizar el nombre Kokaku Kidotai, que significa Policía Blindada Antidisturbios. La razón por la que Masamune Shiro quería el nombre de Ghost in the Shell era para rendir homenaje al libro de filosofía psicológica de 1967 de Ghost in the Machine por Arthur Kessler. De aquí es donde Shiro sacó el concepto de la posibilidad de una máquina de tener alma. Aunque muchos asumen que la historia de la película se desarrolla en Tokio, Japón, muchos fans sospechan que, aunque nunca es especificado en la película, la historia se desarrolla en Kobe, Japón. Sin embargo, el director Mamori Oshii ha aclarado que usó a Hong Kong como inspiración para la ciudad de la película, incluso basándose en calles reales de esta ciudad. Esta teoría resulta más convincente por el hecho de que todos los personajes parecen beber cerveza marca San Miguel, una cerveza filipina muy popular en Hong Kong. Al anunciarse en 2016 la adaptación al cine americano de Ghost in the Shell, muchos de los fans no estuvieron de acuerdo con la decisión de quién interpretaría al personaje principal, la comandante Motoko Kusanagi. Los productores escogieron a Scarlett Johansson para darle vida al personaje, y muchos defensores de la justicia social expresaron su desacuerdo en internet por escoger a una actriz norteamericana para interpretar a un personaje japonés. Incluso los productores de esta película, antes de escoger a Scarlett Johansson, consideraron a Margot Robbie para este papel. El director Mamori Oshii hace referencias religiosas en sus películas regularmente, y la última escena de Ghost in the Shell contiene una cita proveniente de la Biblia. Cuando era un infante, mis pensamientos, palabras y sentimientos eran de un infante, y ahora que soy un hombre no tendré más costumbres de infantes, y ahora puedo decir eso sin esconder mi voz. Esta cita proviene de Corintios 13. En 2008 se estrenó una nueva versión remasterizada de la película original de 1995. Se reemplazaron algunos actores de voz, así como los gráficos por computadora de la película, e incluso se volvió a grabar parte de la música. En la segunda entrega de esta serie, Ghost in the Shell Innocence, existe un personaje que se llama Doctora Haraway, quien está basada en Donna Haraway, quien es una importante figura del movimiento cyberpunk, y quien cree que para liberarse completamente del patriarcado, las mujeres tendrían que adoptar la tecnología y convertirse en cyborgs. Scarlett Johansson admitió en una entrevista que, antes de ser escogida para interpretar a la comandante Motoko Kusanagi, ella no había escuchado hablar de Ghost in the Shell, y que fue hasta una proyección de la cinta justo antes de leer el guión de la película, que conoció la fuente original de su nuevo proyecto. Aparecen varios Basset Hounds a lo largo de la película, en un comercial, en pósters en la pared en la calle, en la foto que muestra el hombre de la basura, y varios más. Esto no tiene ningún significado simbólico, y es solo porque al director Mamoru Oshii le gustan los Basset Hounds. Esto fue todo por hoy, recuerda suscribirte, comentar y compartir este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!